Los rumores van creciendo a medida que se va acercando el lanzamiento de la nueva Xbox Serie X. Uno de los grandes fallos de la actual generación con respecto a la anterior ha sido la falta de títulos propios de los Microsoft Game Studios, y uno de los juegos que suena para su regreso en esta próxima generación es el título de Rare Perfect Dark. Quizás se ha precipitado pensar que el juego pueda acompañar el lanzamiento de la nueva máquina de Microsoft, si contamos con que Halo Infinite será el encargado de ello. Pero no podemos olvidarles la importancia del año 2020 para la protagonista, siendo este el año de su nacimiento. Lo referente a Perfect Dark nos tendremos que retomar hace 20 años, hablando de las consolas Nintendo. El estudio Rare venía a obtener grandes éxitos en Super Nintendo, con los títulos de Donkey Kong Country, haciendo un salto de generación, pasando a Nintendo 64, donde nos mostró un First Person Shooter que cambiaría el mundo del videojuego. Un juego basado en el agente secreto británico 007 y su juego GoldenEye en 1997. Tres años más tarde llegaría el primer título, Perfect Dark, un título que necesitaba contar con una expansión para exprimir al máximo Nintendo 64, llamada Expansion Pack. El juego tuvo mucho éxito y se habla de cifras sobre 2 millones y medio de ventas. La verdad es que Rare estaba muy contenta con el resultado y empezaron un nuevo proyecto, en el cual la nueva protagonista sería la hermana de Joanna, Velvet, y el título Velvet Dark. En ese momento empezaba la secuela de Perfect Dark. En el año 2002 llega por parte de Microsoft la compra de Rare, cosa que evita el lanzamiento de Velvet Dark y comienza el proyecto Perfect Dark Zero, título que acompañaría a la máquina de Microsoft Xbox 360. Perfect Dark Zero y Cameo era la apuesta de Rare en el lanzamiento de Xbox 360, pero el juego no gozó del éxito de su antecesor, tras recibir ciertas críticas. Vinieron diversos títulos de Rare en Xbox 360. Viva Piñata y Banjo Gazoy no gozaron tampoco de demasiado éxito y Rare parece que estaba perdiendo su magia. En Xbox One a Rare la hemos tenido completamente desaparecida, demasiado tiempo de desarrollo en Sea of Tips, que salió en 2018 y que actualmente todavía coza de actualizaciones. Su último proyecto conocido es Everwheel, un trailer de un paisaje tremendo, muy bonito, pero no conocemos ningún detalle de ningún juego más. Quizás sea Perfect Dark el nuevo título que Xbox Series necesita. En mi opinión Perfect Dark Zero, juego que fue tan criticado en su lanzamiento en Xbox 360 porque decían que no daba la talla con su anterior juego que fue presentar en Nintendo 64. Supuso un antes y un después el juego multijugador, juego en línea. Veníamos de consolas Nintendo, en mi opinión, y era la primera consola de Xbox que tenía, el 360 desde el día del lanzamiento, y conocí a muchísima gente de todo el mundo a través de este juego que fue con el que más tiempo pasé, que invertí un montón de horas y que me lo pasé realmente bien y que a día de hoy aún le tengo mucho cariño. Aunque para mucha gente fue muy malo, el modo historia quizás no fue del todo lo que esperábamos, pero el multijugador fue tremendo y aún sigue recordando. Quizás este es uno de los juegos que le ha faltado a Xbox One desde el lanzamiento. En mi opinión, Xbox One tuvo muchos juegos, pero no tuvo un juego emblema de lanzamiento de su propia máquina. No hubo un juego multijugador que todo el mundo lo viéramos, tuvimos Call of Duty Ghost, el Project Gotham, pero no tuvimos ningún juego de un shooter así que pudiéramos hacer comunidad y que volviéramos a unirnos todos otra vez, como fue en su época con Perfect Dark. A día de hoy el lanzamiento de un nuevo Perfect Dark solo son rumores, por desgracia. Xbox uno ha confirmado y esperemos que sí lo haga en alguna próxima conferencia donde van a mostrar los juegos de Xbox Series X. Pero si nos fijamos en las fechas, la verdad es que la entrega de Joanna Dark nos tocaría este año, ya que en el 2000 debutó en Nintendo 64 con su primer juego, Perfect Dark. En 2005 lo hizo con Perfect Dark Zero en Xbox 360. En 2010 recibió un remaster del juego de Nintendo 64, ya siendo de Microsoft Game Studios. y en 2015 recibió la entrega de Rare's Replay donde podíamos jugar de nuevo a este juego. Por lo tanto, quizás Xbox Series X sea la consola que necesita perfectar y que su tercera entrega marque un antes y un después en la saga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!